Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vivo más de Casa Bíblica Argentina. Bienvenidos a otro vivo más de jóvenes de Casa Bíblica Argentina. Hoy es la primera semana que arrancamos el nuevo formato. Como algunos sabrán, vamos a estar dividiéndonos un poco entre Zoom e Instagram. Hola, Nancy. Hola, Santi. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Yo estoy un poco agitada porque estoy a las corridas. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien. Bueno. Vamos a esperar a que se conecten algunos, algunos más. Hola, Ro. Bienvenidos. Hoy voy a estar un poco tembleque porque no tengo trípode por ahora. Con mi trípode inventado, medio que falló hoy. Así que, bueno, voy a estar un poco tembleque con el tema de la mano. Hola, Jere. Hola, Api. ¿Cómo andan? Bien. Tenemos a alguien que nos quiere saludar. A ver. Vamos a... Al vivo, perdón. Hola, Kiari. Santi nos quería saludar. A ver si podemos lograr que se conecte. ¿Me escuchan bien? Hola. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Igual, Dios te bendiga. Igualmente. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? Un poco nervioso. Sí, bien. ¿Nervioso? Nada, tranquilo. Sí. Para que saludes y los chicos puedan verte y que hace rato que no te veíamos. Hola, gente. ¿Cómo andan? Me llamo Santiago. Bien. Santi es amigo de Sabri. Por medio de Sabri nos conoció un poco a todos. Y hoy quería saludarlos. Quería aparecer y saludarlos. Para que puedan verlos un ratito. ¿Y cómo se está tratando de la cuarentena, Santi? ¿Estás muy aburrido? No, estoy en la casa de mi papá. Y bueno, nada. Un poco. Luchándolas, esperando para salir. Sí, sí, como todos. Existen a tus amigos, me imagino. Y se cortó un poco. Ahí está. Ahí te veo de nuevo. Sí. Se me cortó un poco, te decía. Existen a tus amigos, me imagino. ¿Me parece? No estoy logrando escuchar lo que no quiero decir. No sé si me pareció ni. No escucha mi amigo. A ver, para escuchar. Ahora te escucho mejor. ¿Qué pasó? Ahí está. Que se está cortando un poco. Te preguntaba si estás extrañando mucho a tus amigos. Sí, sí. Sí. Esclare a mis amigos y a mi familia. Pero bueno, ya si Dios tiene, va a faltar menos. Así que bueno, es un gusto haberte saludado. Espero que te quedes escuchando. Así podemos seguir. Sí. Dios te bendiga. Dale, Dios te bendiga igualmente. Chau, chau. Es un amigo, chau. Bien. Bueno, ahí Santi estaba saludándonos. ¿Se me escucha abajito? Bien, tenemos un inconveniente. Es que, para los que saben, yo tengo gatitos. También les cuento. Y tengo uno que es pequeño. Por acá está su primera madre conectada. Tengo uno que es pequeño. Y me rompió mis auriculares. Así que estoy sin auriculares. Espero que puedan escucharme. Voy a hablarlo todo lo fuerte que pueda. Así pueden escucharme bien. Porque estoy sin auriculares. Espero que no hagan algo conmigo. Así que bueno. Vamos a agregar a Sergio al vivo. Así que voy a hablar de lo que tenemos preparado para hoy. Se me sigue escuchando bajo. Vamos a intentar con los auriculares en Bluetooth. No me escuchan muy bien, pero quizás me escuchan un poco más fuerte. Hola, Beru, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Se bendiga. Se bendiga. Ahí no se escucha. Ahí va. A ver, ¿ahora? Perdón, ahí. Estamos en vivo. Ah, por favor. ¿Me escuchan mejor ahora? Excelente. Vamos, ahí está. Ahí estamos los dos orejones. Vean que yo me pongo esto bien apretado a ver si me achica la cabeza y no, no. Y no hay caso. No hay caso, no. Bien. Bueno, no sé si me escuchaste recién que les contaba que estoy sin auriculares porque, o sea, los auriculares de cable, porque mi gato chiquito me los mordió. Así que me quedé sin auriculares de cable. ¿Quién te los mordió? Mi gatito, amado. Y esto no lo puede usar para hablar porque tienen el micrófono acá, está un poco lejos de la boca, pero bueno, se va a funcionar mejor que solo con el teléfono. Así que bueno. Vamos a ver cómo estás. Bien, bien. Contento de verlo a Santi que se comunicó. Sí, que hace rato no lo vimos. Sí, hoy me dijo que quería hacerle un saludo, así que bueno. Bueno, estuvo bueno que saludara y verlo después de tanto tiempo. Sí, hace rato no lo veíamos. Está muy grande. Está grande, sí, 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 sí. Sí. Y está muy participativo también. Es siempre muy entusiasta, Santi. Una bendición haberlo visto. Es una bendición. Ahí nos saludan los Domínguez. Dios nos bendiga, familia Domínguez. No sé a quién, entre todos míos, pero esto nos saludé a algunos. Fabi, Carita, Silvia. Bienvenidos. ¿Qué más sabri? ¿Quién? Y ahora acá está, bueno, creo que los demás... Ah, Luciana también se conectó. Sí. Bienvenidos. Ahí está Cristina. Dios te bendiga, Cristina. Dios te bendiga. Bien, ahí saludamos a todos, porque entre medio de la charla con Santi y la conexión me perdí de saludar a algunos. Ah, bien. Bien. Bien, bueno. Todavía estoy sin los anteojos. Todavía no pude recuperarlos. Todavía si mañana los recupero. Así que te voy a tener que leer solo los comentarios o llegas a leerlos. No, no. Tengo la... Tengo la versión pocket. De la Biblia. Bien, bien. Casi lo puedo ver. Bien, ahí logré estadizar el celu. Así me ven un poco menos tembleques. Buenísimo. Así que bueno, una bendición. Sí, una bendición. Les contaba al principio de todo, que creo que no había nadie conectado todavía, o una sola persona, que hoy es la primera semana que arrancamos con el nuevo formato. Es verdad, sí. El lunes estuvimos conectados por Zoom, que es para los chicos de Casa Bíblica, más que nada. Y sí, los jueves y sábados es más abierto para todos, para que todos podamos compartir. Así que una bendición. Y se me está cortando, Sergio. Ahí está, ahí está. Ahí te volví a ver, sí. Así que, bueno, decía que los jueves y sábados va a ser más para todos. Claro. Para que podamos participar todos. Los jueves y los lunes es más para los chicos de Casa Bíblica, que podamos compartir cosas más, más nuestras, digamos. Así que, de todas maneras, si alguien se quiere sumar, nos manda un mensajito, nos manda un mensajito por el privado de Casa Bíblica y les pasamos el ahí y todo. Hola, Debo, bienvenida. Sí, está bueno. Estuvo muy linda la reunión del lunes, fue muy lindo ver a muchos. Algunos nos estamos viendo estos días, pero verlos así a unos cuantos ahí fue muy lindo. Sí, hace rato que no lo veíamos. Y es lindo ver tantas veces la junta en una sola pantalla. Sí. Bueno, yo me conectaba con el celular, iba viendo de A4, iba corriendo a la pantalla y iba viendo a más. Ah, claro. Nos estaba en la compu, los veía todos ahí juntitos, bellos, lindos. Ah, qué espectáculo. Y Nancy, que estuvo ahí como siempre, una genia al pie del cañón, una bendición. Sí, ¿no? Así que, bueno, estuvimos charlando un poco el sábado, arrancamos con Mateo 9.23. Sí. Arrancamos un poco a charlar. Si querés comentar vos, que estuviste con Nancy en el vivo, más o menos lo que charlamos. Sí, bueno, estuvimos hablando un poco de lo que es este texto, ¿no? Que Jesús, que es tan conocido, pero que a su vez siempre encierra algo. Mirá, como hablábamos hoy a la tarde, ¿no? Siempre hay algo. Por eso decimos, no lo decimos nosotros, por eso la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Sí. Porque uno puede leer un texto un montón de veces y tal vez lo pasa así porque lo da por conocido, ¿no? Y de repente hay un día que lo leés y pum, algo aparece. Algo aparece, algo entendés y decís, caramba, esto no lo había visto. ¿Sí? Tremendo. Y bueno, habíamos hablado un poco del tema de Lucas 9.23. Ahí está Misa, él dice... Hola Misa, bienvenido. No importa Misa, estás igual conectado y estás escuchando que es importante. Ya sabemos que estás ahí, así que bienvenido. Y habíamos hablado de esta consigna que Jesús lanzó, ¿sí? Lanzó al aire, ahí está David. Dios te bendiga, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Esta consigna que Jesús largó, esta propuesta o este desafío, podríamos decir, ¿no? Que Jesús lanzó en ese momento, así al aire, y estábamos mirando ese detalle que decía que le habló a todos, ¿sí? La generalidad del mensaje de Jesús, que no es para pocos. Hola, no sé si es Samuel o es Iván, que está con la cuenta de Samuel. Dios te bendiga. No sé si sentirme elogiada o no con el comentario de David. ¿Qué dice David? Buenas, gentuza linda, dice. Ah, bien, bien, bien. Está bueno. Es muy David eso. Es muy de David. ¿Ustedes sabían? Yo, mirá, yo a David, uno dice, ¿viste cuando uno dice, sí, lo conozco? Pero a David lo conocí, me sorprendió David cuando hicimos el viaje a San Luis. No sé si muchos saben, que David sabe mucho de pájaros. Sí. Pero sabe un montón de pájaros. Es una cosa impresionante. Me acuerdo que estábamos en un arroyo y, hola, Mati, Dios te bendiga. Estábamos en un arroyo y sobreviviendo a las sanguijuelas. Y David estaba, veía pasar un pájaro, escuchaba cantar uno y decía, ese es un, no sé, un chingüengüencha. No sé, pero era, él sabía los nombres de todos los pájaros. Y vos pensás que es un chico de campo, aunque vos no lo creas. Sí, 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 sí. Yo diferencio la gallina del loro y ahí paré, viste, ya está. Ya no, no. Después, no, ya no diferencio más nada. Para él no tiene el apodo que tiene, el pampa. El pampa es su hermano, claro. Creció con los pájaros, sí. Sí, me sorprendió David, en ese sentido. Así que, bueno. Bueno, volvemos. Hablábamos de esto, ¿no? De la universalidad del desafío de Jesús. Giró hacia el aire, como un desafío, ¿no? A ver, a todos. El que quiera venir en pos de mí, y tiró tres tips, así, tres consignas, que eran, digamos, tremendas, ¿no? Porque era una, negarse a uno mismo, tomar su cruz cada día, y seguirle finalmente, ¿no? Pero, ¿cómo Jesús? O sea, nunca Jesús vino a un grupo especial de gente, ¿sí? Nunca Jesús vino a una casta de gente, o a una, digamos, raza, o a un grupo social, ¿no? O intelectual. Sino que vino a todos. A todos. Sí, a todos. Y eso es tremendo, porque quiere decir que todos, absolutamente todos, tenemos las mismas posibilidades. No hay nadie, de los que estamos conectados hoy, de los que se conectarán, o de los que, no sé, no están conectados. No hay nadie en el mundo, no hay nadie en el mundo que pueda decir, fulano de tal tuvo más oportunidades que yo, con Dios, ¿no? Tuvo más oportunidades, todos tenemos la misma oportunidad con Dios. Todos tenemos, porque todos recibimos el mismo llamamiento. Sí. Jesús vino para todos, y Él ese día dijo a todos los que estaban ahí, el que quiera venir en pos de mí. Y habíamos hablado un poquito, ¿no?, de este tema. Un maestro que lo instruyó, una bendición, David, sí, seguro. Y habíamos visto algo, ¿no?, que era interesante, que Jesús, antes de hablar de negarse a sí mismo, antes de hablar de tomar la cruz cada día, y antes de hablar de seguirlo, Jesús dijo el que quiere. ¿Sí? El que quiere. Y eso es algo con lo que nosotros habíamos dicho, ¿no?, al final de la charla, de la última vez, el sábado ese, que, ¿quién quería seguir a Jesús? Yo tiré esa pregunta, ¿no?, los que están ahí de este lado, del otro lado, ¿no? ¿Quién quiere seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Quién quiere seguir a Jesús? Dice Santiago, Jesús es un salvador. La gente iba atrás de Él, dice, ¿no?, de Jesús. Claro. Pero cuando Jesús dijo, ¿quién quiere venir en pos de mí? El que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, era consciente de que no todos los que estaban detrás de Él estaban por la misma razón. ¿Sí? No todos estaban por... Es lo mismo que hoy. Hoy no todos están en una congregación por la misma razón. No todos hoy siguen a Jesús por la misma razón. No todos hoy buscan a Jesús, cristianos o no, la gente, por la misma razón. ¿Sí? Hay diversas razones. No sé cuál se les ocurre. Pero hay gente que busca a Jesús para, no sé, qué sé yo, lo más común por ahí puede ser que el Señor lo sane de alguna enfermedad. ¿Sí? Y, obviamente, Dios puede sanar, Jesús te puede sanar de enfermedades terminales. Conocemos casos de gente que ha sido sanada de enfermedades terminales. ¿Sí? Pero es un motivo suficiente. Y cuando Jesús te sanó, ¿y qué pasa después? Sí. ¿Qué pasa después? Justo en el momento en que Jesús dice esto, ¿no? De el que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Ni eso sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Anteriormente había habido un hecho que para muchos fue uno de los más importantes de Jesús, que fue la alimentación de los cinco mil. Claro. Y mucha gente lo empezó a seguir después de eso porque fue, creo que, el acto más público, de la divinidad de Jesús, ¿no? De la capacidad que él tenía de poder multiplicar y sanar y alimentar a todas las personas que quisiera, si es que había más, solamente con un poco de comida. Creo que esa fue la demostración más grande que Jesús hizo. Y después de eso, me imagino que habrá sido una locura. Ahora, imagínense hoy en día, con todo el hambre que hay en el mundo, una persona que pueda tener la capacidad de alimentar a cinco mil personas así, me imagino que después habrá sido una locura toda la gente que lo empezó a perseguir, diría yo. A perseguir, diciendo, Jesús, saname, Jesús, dame, Jesús, quiero, Jesús, yo, yo, yo. Y me imagino que Jesús dijo, bueno, si esto yo lo puedo hacer, pero de que realmente quieras seguirme, no perseguirme, tienen que cumplir estas, no es para esto que tienen que querer seguirme, no es para que yo les dé comida, no es para que yo los sane. Y ahí, bueno, da las tres condiciones, ¿no? Sí, incluso cuando, viste, que él agarra, cuando Jesús le da de comer a los cinco mil, en otra oportunidad le da de comer a cuatro mil más, lo que ocurre es que Jesús, o sea, uno piensa, ¿no? Piensa, o como yo pienso, digamos, por ahí, cuando uno lee esa historia, que bueno, Jesús le dio de comer a la gente, ¿sí? Pero cuando, siempre, escuchen esto, siempre que Jesús hace algo, hay un montón de cosas que está haciendo, y no simplemente ese acto. A ver qué quiero decir, cuando Jesús sana a un ciego, no está solamente devolviéndole la vista al ciego, está haciendo un montón de cosas en la gente que está alrededor, que los está impactando a cada uno de una manera diferente. En la alimentación de los cinco mil, Jesús no solamente le dio de comer a la gente, sino que además de eso, reveló, o sea, no, porque él conoce el corazón de todos, él conoce nuestros corazones, no hace falta que nadie le cuente lo que soy yo, él me conoce, él te conoce a vos también, o sea, pero yo necesito conocerme. Aunque parezca mentira, cada uno de nosotros necesitamos conocernos, no nos conocemos en plenitud. Totalmente. Tal vez no les ha pasado a los que son por ahí más jóvenes, pero a esta altura de la vida, muchas veces yo me sorprendo en situaciones donde digo, no pensé que era capaz de hacer esto, bueno o malo, pero no, ¿por qué yo no pensaba que era capaz de hacer eso? Porque no me conocía, porque yo con 53 años sigo sin conocerme aún, ¿y necesito conocerme? Después, por ahí en algún momento podríamos hablar de eso. No sé, sí, seguramente necesito conocerme, pero necesito conocer a Jesús. Ahora, Jesús necesitaba que esa gente se conozca, ¿y qué pasó? Cuando alimentó los 5.000, está bien, era una bendición, la gente necesitaba y Jesús les alimentó porque tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos, entonces dijo, no, que no se vayan, háganlo sentar y denle de comer ustedes, le dijo a los apóstoles. Ahora, ¿qué pasó con la gente? Para la gente era la gloria. O sea, a ver, ¿quién quiere comer sin trabajar? Comieron, aparte, hasta saciarse, dice la palabra, y que tuvieron que juntar las obras porque ya no querían más, me imagino que estarían hasta acá de comida. Pero escúchame, claro, comieron hasta saciarse, sobró comida, de paso, aprovecho de saludarlo a Seba, que se conectó a Seba, que te bendiga Sebastián. Pero claro, a ver, ¿cómo es el ser humano, no? Porque después seguían a Jesús, y Jesús se dio cuenta de eso, obviamente, y dijo, ustedes me siguen porque comieron pan, pero yo tengo una comida que ustedes pueden comer, que no es el pan que comieron. O sea, hay otra comida mejor, pero la gente se acostumbra, nos acostumbramos, mejor dicho, a querer tener cosas sin esforzarnos. Entonces, ese día Jesús, después de alimentar a los 5.000, le dice, bueno, escuchen, viene todo bien, comieron los 5.000, se saciaron, sobró comida, pero aguanten, esperen un poquito. Si alguno quiere seguirme, hay condiciones. Y piénsenlo bien. ¿Sí? Si alguno quiere seguirme, hay condiciones, y piénsenlo bien. Y tiró los tres, digamos, condiciones, o tres tips, para seguir a Jesús. Ahora, esa decisión, que la vez pasada hablamos, que terminamos hablando de eso, eso, ¿quién quiere seguirme? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién quiere venir en pos de mí? Bueno, Jesús dijo, bueno, el que quiera venir en pos de mí. No todos querían. ¿Sí? Ahora, esa decisión, chicos, jóvenes, gente grande, gente linda, gentusa, como dijo David, con cariño, con amor. Esa, esperen que voy a sacar esto de acá, ahí está. Esa decisión, no se puede tomar una sola vez en la vida. ¿Sí? No se puede tomar una sola vez en la vida. Seguir a Jesús, Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cada día. O sea, seguir a Jesús, tiene que ser una decisión, que yo debo tomar, todas las veces que me despierto, y me levanto, yo debo tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Sí? Y no solamente eso, por ahí en el día, a la mañana, me levanto y digo, bueno, si hoy yo quiero seguir a Jesús. Señor, hoy yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir hoy, voy a seguir tus pasos, tus enseñanzas, tus palabras, voy a hacer lo que vos me pedís que yo haga. Siempre con amor, sí, así es, Pampa, siempre con amor. Voy a hacer lo que vos me pedís que haga. Eso va a ser, digamos, eso va a ser siempre, ¿no? Así. Pero a veces, ocurren cosas en el día que también me ponen frente a esa decisión. En esta situación que me está pasando, no sé, qué sé yo, vamos a poner este caso, veo que a alguien se le cayó la billetera, y no se dio cuenta. Yo voy y la levanto. Ahí puedo tomar la decisión de vuelta de seguir a Jesús o no. Si yo voy y devuelvo esa billetera, estoy tomando la decisión de seguir a Jesús. Si yo me guardo esa billetera y dijo, el Señor me proveyó. No, porque yo vi a quién se le cayó. Y es mi deber llevar y devolverle esa billetera, ¿no? Alguien puso algo ahí, me parece. Debo, dice, querían a Jesús no por lo que era o quién era, sino por lo que les podía dar. Así de egoístas somos, muchas veces queremos a Jesús para saciar nuestras necesidades o lo que nos puede dar, y no por quién es y lo que hizo por salvarnos por amor. Exacto. Exacto. Eso es así, ¿no? Jesús, es tan, es tan generoso, es tan completo, es tan, no sé, cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, es tan, tan seguir a Jesús y hay tanto que Jesús dice que son como bendiciones que vienen por seguir a Jesús, que a veces nos resulta, a veces difícil poder diferenciar y entender que yo estoy, tengo que seguir a Jesús, pero no porque simplemente me va a bendecir, ¿sí? De hecho, chicos, si hoy, hoy ser cristiano es, digamos, fácil, vamos a decir así, fácil, ¿sí? No quiero decir que sea fácil, pero bueno, hoy ser cristiano es fácil. Hoy, mucha gente o gente va a las iglesias, bueno, hoy las iglesias están cerradas, pero mucha gente viene y dice, bueno, yo quiero seguir aquí, ¿sí? ¿Por qué? No sé, porque me dan un frasquito con el agua del río Jordán, o me dan un frasquito con la sal o me dan la rosa de Sarón, no sé, hay lugares que hacen eso. Pero, decidir ser cristiano en el siglo I era saber que uno se iba a morir posiblemente. O sea, cuando estaban Pedro, cuando estaba Pablo, cuando, cuando, no sé, estaban ellos, digamos, en aquella época, ser cristiano era exponerse a la muerte, y ser cristiano era para valientes, ¿sí? No era, no había una buena propaganda para ser cristiano, no había ningún flyer, ninguna que te alentara a ser cristiano, no había ninguna promesa. ¿Qué le ibas a decir? ¿Qué le ibas a decir a la mujer rechuza que era intendente de Herodes? Ella tenía todo en su casa. O sea, ¿qué le ibas a prometer? ¿Plata? ¿Prosperidad? No tenía. ¿Salud? Tenía. ¿Y qué tenías que decirle? Mirá, si seguís a Jesús y posiblemente vas a perder todo. O sea, y eso implica muchas veces seguir a Jesús, ¿no? Pero bueno, lo que tiene en Cristo, lo que hay en Jesús es que toda pérdida implica una ganancia también. ¿Sí? Todo lo que perdemos, por un lado, por otro lado, somos recompensados y por ahí no de como nosotros por ahí nos imaginamos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Silvia dice algo, ¿no? Dice hoy en día a un musulmán sabiendo que va a morir o que tiene riesgo de morir sí a Jesús. Sí, 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 sin duda. Este, es una decisión, es una decisión que implica un montón de cosas, ¿sí? Muchas veces, de hecho, nosotros hemos hablado, digo nosotros por los que somos cristianos, no necesariamente cristianos evangélicos, ¿ok? Ah, Jemi, hola, Jemi, Dios te bendiga. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puso ahí? Misa dice, como dijo Samuel ayer, que él perdió la cabeza cuando decidió seguir a Jesús. Pero, murió el día que decidió seguirlo. Sí, 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 sí. Bueno, por ahí un poco tiene que ver con eso que estamos tocando, ¿no? A ver, ¿cómo te puedo decir? Un poco como lo adelantó Samuel. Se puede decir que Juan perdió la cabeza antes que se la cortaran. Y Juan perdió su vida antes de morir. Morir solamente para Juan fue un trámite. Él ya había perdido su vida. Y había hecho lo que Jesús dijo, ¿no? Se había negado a sí mismo. Pero bueno, eso es lo que lo que, digamos, ocurrió con Juan. Ah, bueno, gracias, gracias por aclarar, dice Juan el Bautista, no Samuel. Hola, Mica, bienvenida. así que bueno, este, ay, me, ahí está. Seguir a Jesús este, es una decisión que uno tiene que tomar cada día y ante cada situación, ¿sí? cuando cuando tenemos la posibilidad de hacer algo malo, tenemos también el mismo porcentaje de posibilidad de hacer algo bueno, ¿sí? O sea, cuando tengo la posibilidad de mentir, en la misma proporción tengo la posibilidad de decir la verdad. Cuando tengo la posibilidad de desobedecer a mis padres, también tengo la posibilidad de obedecerles, ¿sí? O sea, nadie está obligado a hacerlo malo. Tampoco nadie está obligado a hacerlo bueno, ¿sí? Por eso, Jesús dijo el que quiere, fíjense bien, dijo, el que quiere, ¿quieren hacerlo? Bien. Este, estas son las premisas, ¿quién está ahí? Ah, ¿se unió Mari? Sí. Bien. Y también no sé quién pasa. Cuando más adelante, después de esto, Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder, el que quiera perder su vida, la va a ganar. Cuando vos recién hablabas de esas decisiones, ¿no? Que tenemos la misma posibilidad de decidir seguir a Jesús o no, también estamos teniendo la misma posibilidad de decidir morir, o de decidir guardar nuestra vida, digamos. muchas veces, como Jesús nos invita a morir, a morir, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, muchas cosas de las que queremos o deseamos nos llevan a querer guardar nuestra vida. ¿a qué me refiero con guardar nuestra vida? Guardar nuestros deseos, guardar nuestros, quizás, cosas que anhelamos que no están dentro del propósito de Dios, que anhelan nuestra carne, nuestra naturaleza humana, digamos. Y morir, decidir, seguir a Jesús es decir, morir a nosotros. Decir, no seguir a Jesús es decir, guardar nuestra vida. Y cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niés a sí mismo, tómese a cruz y sígame, está diciendo, si me seguís vas a morir, no hay otras palabras, si me seguís vas a morir y si no me querés seguir, vas a vivir. Pero más adelante habla, ¿no? El 24 y el 25 dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre? O sea, ¿en qué lo beneficia? Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Antes, yo cuando le decía a Sergio hoy a la tarde, cuando leí este versículo, cuando Jesús dice que quien gana el mundo, ¿de qué sirve ganar todo el mundo? Yo me imaginaba en el aspecto de la salvación o del evangelismo, ¿no? Si yo le predico a todo el mundo y gano a todo el mundo para Jesús, ¿de qué me sirve estar yo mal? Pero después de leer y siguiendo todo el contexto, viene hablando de ganar el mundo en el sentido, por ejemplo, de la esposa de Herodes. Esa tenía todo el mundo, digamos, entre comillas. Era dueña del mundo, tenía lo que quería, tenía lo que necesitaba, no le hacía falta nada. Pero, ¿de qué le servía si cuando muera o cuando venga Jesús, que no pasó en su momento, porque Jesús estaba ahí, básicamente, iba a morir y ahí iba a quedar todo, o sea, todo el mundo que ya había construido iba a quedar ahí, si iba a pudir, como dice la palabra, a las telas se las iban a comer las polillas, a las cosas valiosas se las iban a robar los ladrones y ahí terminó. Guardar la vida, muchas veces, que es decidir por lo más fácil, digamos, por lo que más me conviene carnalmente, decir, bueno, pero si no devuelvo a la billetera, nadie se va a enterar, si nadie me vio. Y a mí me vienen bien estos pesos. Estamos decidiendo por lo más fácil, por lo más sencillo, que es quedarnos a lo ajeno. Total, no es que yo se la saqué del bolsillo, se le cayó y bueno, que tenga más cuidado la próxima. Y sin embargo, estamos decidiendo no seguir a Jesús y como dice acá, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, ¿no? Como dice la palabra, quien quiera guardar su vida, la va a perder. Porque lo que Jesús nos promete no es vida acá en la Tierra, sino vida eterna. La vida eterna, como le dijo a la gente esta cuando les decía, ustedes me sienten porque comieron pan, pero yo tengo otro pan para darles, que es el pan de la vida eterna. Claro, claro. Sí, pasa que, a ver, ganar el mundo, perder el mundo, ganar el alma, perder el alma, todo depende de las prioridades que uno tenga, ¿sí? Ahora, ¿por qué valoramos más algunas cosas que otras? Bueno, le damos prioridades. A veces son las necesidades de repente para esta gente que fue alimentada por Jesús, el pan y los peces era algo que ellos valoraban, ¿por qué? Porque tenían hambre y lo valoraban. Ahora, comer ese pan y comer ese pez, aunque se les hubiese dado Jesús, ¿les iba a alcanzar para el resto de su vida? ¿Nunca más iban a tener hambre? No, era temporal, esa satisfacción, era una satisfacción temporal, esa sensación de estar saciado, de estar lleno, ya no quiero más, sobró esto, métanlo adentro de la cesta, era algo temporal, ¿sí? Porque tal vez dentro de unas horas o a la mañana siguiente iban a tener de vuelta hambre, ¿sí? La resurrección de Lázaro, Jesús levantó a Lázaro de los muertos después de cuatro días, cuatro días en la tumba, ¿sí? ¿Sabés lo que era Lázaro después de cuatro días en la tumba? ¿Eh? Nos limita. ¿Quién entraba ahí? Ni con barbijo. Y Jesús lo levantó a los muertos. Ahora, ¿la resurrección de Lázaro fue el milagro más grande que Dios hizo con Lázaro? No, porque Lázaro iba a morir de vuelta a otro momento, en otro momento iba a morir. Si no lo tendríamos a Lázaro, no sé, en alguna iglesia, seguramente. En la buena parte del mundo estaría. En dos mil setenta años lo tendríamos a Lázaro. Pero Lázaro finalmente falleció de vuelta, o sea, hasta ese milagro de resurrección, el hijo de la viuda de Naín, no sé, todos estos fueron milagros y cosas que ¿sí? Nuestra vida terrenal es un temporario. Ahí va, ahí te recupero, me voy a decirlo. Ah, perdón. ¿Soron cosas que decías los milagros? Sí, son milagros de bienes, son provisiones de cosas que son temporales. Nuestra vida terrenal es temporal. Nuestra vida terrenal es temporal. Estamos expuestos todos los días a vivir o a morir. Hoy estamos expuestos ante un virus. Nosotros que somos tan poderosos, el ser humano me refiero, ¿no? El ser humano en sí, que es tan poderoso, que gobierna naciones, que manda naves al espacio, que, no sé, hace hazañas, proezas, ¿sí? de repente un bichito, un virus, ¿saben cuánto mide el virus? ¿Un coronavirus sabe cuánto mide? La otra vez lo escuché y me, o sea, me cae en el caigo de espalda, le contaba a Marcela. Si juntáramos, si juntáramos un millón, ¿eh? No diez, no cien, no mil, un millón de coronavirus, juntáramos, lo pusiéramos todos juntitos, me dirían prácticamente lo mismo que un grano de arena. Un millón de esos virus, un millón de esos virus, me dirían lo que mide un grano de arena, ¿sí? Bueno, eso, eso hasta en chiquitito, nos puede matar, ¿sí? Nos puede matar. O sea, todo lo que tenemos es temporal. Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que quieren ganar? Hoy hablábamos con Belu y decía eso, ¿no? Que un hombre, Jesús contó esto, ¿no? Contó esta historia, que era una parábola, de un hombre que juntaba todas sus riquezas y tenía campos y cosechaba y le iba bien, pero le iba re bien al tipo, ¿sí? No le asustaba el dólar ni las exportaciones, al tipo le iba bien con todo, él tiraba, no sé, una piedra y salía trigo. O sea, le iba re bien. Y llegó un momento que, claro, la cosecha era cada vez más abundante y él dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo que construir nuevos graneros, tengo que construir nuevos lugares porque es abundante, la cosecha que tengo es abundante. Y llegó un momento que construyó los graneros, miró toda su riqueza y él dijo para sí mismo, dijo, bueno, alma, descansa, ya no necesitas más nada. ¿Sí? Y en ese momento escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. A ver, si Dios le dijo, vienen a pedir tu alma, es porque no era él el que lo venía a buscar. No. Ya, ahí me corre un frío por la espalda, así por la columna, se me hace una escarcha. Dijo, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que vos juntaste, ¿para quién será? ¿A quién lo vas a dejar? ¿Sí? Digo, cuando decimos, hoy hace una pregunta, unos minutos antes de empezar, tiré una pregunta de decir, ¿qué es ganar el mundo? ¿Qué es ganar el mundo? Este hombre quiso ganar el mundo. ¿Y qué era para él ganar el mundo? ¿Sí? Este, no sé, tener muchos bienes, tener mucha fama, tener muchos likes, tener muchos seguidores, ¿qué es ganar el mundo? Evangelizar, ¿sí? Nosotros podemos evangelizar, ¿sí? De hecho, cada uno de nosotros consciente o inconscientemente evangelizamos, ¿sí? Porque al estar en el colegio, al estar en la facultad, al estar en el trabajo, donde estemos, en la familia, en el barrio, con nuestros actos estamos mostrando a Cristo. Y muchas veces, sin hablar, estamos dando a conocer a Dios, ¿sí? Ahora, ¿ganar el mundo? ¿sí? ¿Jesús nos mandó a ganar el mundo? No lo sé, ¿sí? Jesús nos mandó a predicar el Evangelio, ¿sí? Una vez, alguien me preguntó ¿cómo hacía para ganar las almas? ¿Cómo hacía para ganar almas para Cristo? Le digo, yo la verdad que no te sé contestar porque yo todavía estoy luchando queriendo ganar la mía para Cristo. O sea, ¿cómo voy a saber cómo ganar el alma de otro? Tendrás que preocuparse esa persona en ganar su alma para Cristo. Yo necesito ganar la mía para Cristo, ¿sí? En todo caso, le hablaré del Evangelio, pero será su decisión. No me voy a afligir si se da vuelta y me dice, no, yo no quiero saber nada con Cristo, me voy, ustedes son unos chantas, ustedes son unos charlatanes, está bien, o sea, vos te lo perdés, ¿sí? Pero, este, yo no tengo que ganar, Cristo es el que gana el azar, Cristo es el que convence. El Espíritu Santo es el que convence. Exacto, exacto. Este muchacho que contó Jesús, no sé, él dijo, yo voy a, yo estoy ya satisfecho, tengo de todo. Este, y hay cosas en las que uno invierte que de entrada son pérdidas. O sea, de entradas ya son pérdidas. Digo, bueno, yo me voy a esforzar por tener el, no sé, mejor auto, ¿sí? ya estás invirtiendo en una pérdida. Lo vas a disfrutar ¿cuánto? Yo lo pienso disfrutar 10 años, si no sabés si la próxima hora vas a estar vivo. ¿Cómo sabés que vas a disfrutar los próximos 10 años este auto? Bueno, mira, justo ayer hablábamos, estaba hablando con una amiga muy querida de nuestro medio y hablábamos de eso, ¿no? De, 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 de lo, de que hoy en día no sabemos si vamos a llegar mañana, eh, digamos, o sea, siempre lo supimos, ¿no? Pero hoy es como más real, más tangible. No sabemos si mañana vamos a estar o no vamos a estar, no sabemos si mañana nuestros seres queridos van a estar o no van a estar, no sabemos si nuestros amigos van a estar o no van a estar, no sabemos si el año que viene vamos a seguir, o sea, en este momento a nivel humano tenemos una incertidumbre de lo que va a pasar, no tenemos absolutamente ningún parámetro, ninguna idea de lo que puede pasar de acá a un mes, de acá a dos meses, de acá a tres meses, de acá a un año, no sabemos qué puede pasar. Y hablábamos justamente de esto, de poder invertir ahora, en este momento, no dejar para más adelante, no dejar así, al futuro, digamos, en algún momento voy a hacer esto, en algún momento, y invertir en lo que vale, ¿no? Invertir en algo que no se rompe, que no se pierde, que no se termina mañana, sino como dice Abby ahí, es eterno. Leemos, si querés, el versículo que compartió Abby, Juan 4, 13, 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. y ahí Vicky y Rosy comentan, dice, basta cada día a su propio afán muy en práctica hoy en día, totalmente. Y Rosy dice, por eso en la palabra dice, en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Siempre lo decimos, siempre lo supimos, pero nunca fue tan tangible como dice Vicky ahí, nunca fue tan práctico como hoy. Y también el decidir morir y el decidir seguir a Jesús hoy más que nunca es cada día, cada día, hoy para hoy, mañana para mañana. Mañana para mañana. Y ojo, con esto, yo creo que todos lo entendemos y todos lo sabemos, con esto que justamente que mencionaba Vicky que decía, basta cada día a su propio afán, lo dice la Biblia, ¿sí? Pero eso no es una licencia para decir, bueno, listo, dejo el colegio, dejo los estudios, porque total, no sé si mañana voy a estar o no voy a estar. No, 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 no estamos hablando de eso, ¿sí? Porque con ese criterio diría yo, bueno, listo, hoy no me baño, porque capaz que se viene esta noche y no vino. Y bueno, mañana tampoco, por ahí viene mañana, tampoco me baño. O sea, no estamos hablando de eso. Uno tiene que ser previsor, tiene que ser prudente, tiene que proveer para su familia, los que tienen su familia tienen que proveer para su familia. Tenemos que planificar, ¿sí? La misma Biblia dice que hombre va a la guerra sin hacer planes primero y calcular costos. Que hombre levanta una torre, una casa y no calcular, o sea, jamás la Biblia nos va a decir, muchachos, vivan a tontas y a locas. ¿sí? Como diría, se vivan así ciegamente, o sea, como correr en la oscuridad y sabés que hay un precipicio y no sabés cuándo te vas a caer. No, 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 no. La Biblia no dice eso, ¿sí? Pero una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse, ¿sí? Ocuparse antes, ¿sí? O sea, cada día decía, recordaba Vicky, tiene su propio afán, ¿sí? Y decía Rose, en tus manos están mis tiempos, ¿sí? Esos dos textos son fundamentales, ¿sí? Y en esos dos textos hay un equilibrio hermoso, porque entender que los tiempos están en manos de Dios, pero que yo tengo que también descansar en esto, ¿no? En que Dios tiene todo, digamos, provisto, Dios tiene una provisión para mí, ¿sí? Y descansar en esto, ¿sí? ¿Por qué? Yo lo digo, nos quedan unos nueve minutos. Yo digo esto, ¿por qué? Porque cuando Jesús nos enseñó, les enseñó a los apóstoles a orar, Él dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y continuó la oración. Y en un momento era todo glorificando a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como en la tierra, como en el cielo, todo eso era glorificando a Dios. Llegó el momento de la oración que Jesús dice, ahora, es como que nos dijera, ahora empiecen a pedir, y pidan por ustedes. Y entonces, ¿qué voy a pedir por mí? A ver, si yo tengo que pedir por mí, estoy delante de Dios, ¿qué voy a pedir por mí? Voy a pedir la sabiduría de Salomón, y voy a pedir la fuerza de Sansón, y voy a pedir la fe de Pablo. Tranqui, dice Jesús. Lo primero que van a pedir es el pan de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesidades básicas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Toda esta sociedad nos ha enseñado, o toda esta cultura, que ya no hace falta pedir por el pan de hoy. Porque, tal vez voy al cajero, meto la tarjeta, saco la plata y voy a comprar. O hago un mercado pago, o, no sé, hago un home banking, pero no. Mi cuenta bancaria, o mi trabajo, o la provisión que Dios me dio hoy de este trabajito que hoy me salió y pude hacerlo, no anula el hecho de que yo me tenga que levantar y pedirle, Señor, hoy dame el pan de este día. Es el plan de dependencia, creo yo, ¿no? El pan de cada día, dánoslo hoy, es lo que me das hoy, me alcanza para hoy, pero mañana voy a volver a necesitar de vos. Sin duda. Porque yo solo no puedo. Creo que Jesús nos enseña eso a través de su palabra, de esta palabra específica del pan de cada día, dánoslo hoy, es dependencia. Todo el tiempo dependemos. Y cuando hablábamos antes del tema de bañarnos y de estudiar y de todas las cosas que tenemos que hacer y planificar, yo creo que Jesús nos invita a evaluar nuestras prioridades, en este caso, ¿no? Como hablábamos anteriormente, cuando nuestras prioridades son preservar nuestra vida bajo cualquier costo y decir, voy a planificar todo porque sé que nada me va a salir mal y que voy a vivir hasta los 85, 90 años y voy a hacer así, 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 todo para que mi vida sea perfecta y sé que nada me lo va a arruinar porque queremos guardar nuestra vida, la vamos a perder. Es así. O sea, la estamos perdiendo. Totalmente. La estamos perdiendo en ese mundo. ¿Sí? Porque, rapidito, nos quedan seis minutos, cinco. porque preservar la vida, ¿qué es para vos? ¿Qué es para los que están conectados ahí? No tenemos tiempo de contestar por ahí, pero piénsenlo, tal vez para la próxima reunión, ¿qué es guardar la vida para nosotros, ¿no? ¿Qué es guardar la vida? ¿Qué es la vida, ¿no? O sea, cuando yo digo estoy vivo, ¿sí? Mucha gente, mucha gente de mucho dinero o de cierto nivel económico cómodo, tranquilo, digamos, la vida era por ahí tener el auto cero kilómetros, el auto de ese año. O tener la pilcha de, no sé, la que lanzó, no sé, Dolce & Gabbana. O el perfume más caro. Y de repente hubo gente que se enfermó con esta enfermedad y que dijo, ¿qué precioso qué es el aire? Nunca lo había pensado. Y hoy, si no tengo un respirador, me muero. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que nos colma? ¿Qué es lo que nos satisface? Para decir, esto es la vida. ¿Sí? Yo necesito, no sé, este termo para decir, estoy satisfecho, y si se me rompe el termo, ¿qué hago? o me muero. Bien, ya no nos queda casi nada. Así que bueno. Bueno, dejamos esta pregunta para que vayan reflexionando, y que lean también en sus casas todo este pasaje de Juan 9, no sé exactamente de qué artículo a qué artículo va. Perdón, Lucas, cuando estábamos leyendo antes. Lucas 9, del 21 pueden leer hasta el 25, hasta el 27 si quieren, pero leanlo en sus casas y piensen y reflexionen sobre lo que Jesús quiso decir en ese pasaje y el sábado seguramente continuemos. Misa dice, no te lo que es tesoros en la tierra, sino enviar tus tesoros al cielo. Salud dice, la verdad es lo único real que tenemos. Lo demás es superficial. Es verdad. Por lo que dice Misa, hagamos transferencias al cielo, mandemos al cielo cosas, preparemos allá arriba, porque acá en algún momento me parece que dentro de poco se va a terminar todo. Así que preparemos todo allá arriba. Y la vida es lo único real que tenemos, dice Salo. Salo es re directa para esto. Pocas palabras y al hueso. Así que bueno, una bendición. Una bendición. Lo demás es superficial, es verdad. Es verdad. Además, se termina incluso en nuestra vida. Sí. Así que bueno, los saludamos a todos antes de que se nos corte. Los amamos y nos estamos viendo el sábado a las 19 horas. No sé qué hacer una oración y tenemos tres minutos todavía. Si se cortan el camino, perdonen. Así que oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento que hemos compartido. Te pedimos que bendigas y que a cada joven, Señor, y que guardes la vida de cada uno, Padre. En el nombre de Jesús sean bendecidos, sean guardados, Señor. y, Señor, te pedimos que nos ayudes a que podamos meditar en tu palabra, Señor, sobre qué es la vida para nosotros, Señor, y, Señor, cuáles son nuestras prioridades, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, nos amamos a todos, el Señor los bendiga y nos estamos viendo el sábado a las 19 horas por acá por Instagram en vivo. Besitos. Chau, chau. Yo te bendiga. Chau, Belú. Yo te bendiga.